Liebe, Tim und Begoña, queridos todos, familia, parientes, amigos de los novios. Jesús nos expone los motivos de vuestro amor mutuo. Esta no viene de los bienes materiales, sino de otros bienes interiores. La bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. No lo olvidéis nunca. Pues yo estaba estudiando en Alemania en la universidad y nos tocó hacer un trabajo juntos. Y ahí empezamos, ahí nos conocimos y desde ahí ocho años llevamos ya juntos. Y eso no lo sabía ni. No sé ni si todavía no sabía, pero después había visitado muchas clases y cursos en la universidad dos veces. Yo iba a ir con mis mis amigos y luego un segundo momento para ella. Y así fue lo que nos pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!